y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Legend of Korra y bueno nos habíamos quedado aquí que estamos en el templo del aire no de acá de la isla si no me equivoco otra vez ya vinieron estos negros véngale véngale váyase para allá ah ya sé qué es ya sé ah ya sé los dos muy bien uy maestro fueguito este francés se nota en la cara hola ah tranquilo tranquilo negro digo chino nada 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 váyase no otra vez ah ah seco no duro nada él solito me hizo todos los ataques y yo se los devolví muy bien a ver sigamos entonces otra vez estos vengan pe vengan no llego como como ah no no se como me lo volví no se como pero pegue al aire por así decirlo ok me vienen negros azules de todos los colores es muy complicadito jugarlo porque simplemente necesitas varios botones para jugar pero eso es lo eso es lo chévere pues que haya dificultad para jugarlo no que que todo te lo pongan a la palma de la mano para que simplemente apretes los botones y te chingan así como ahorita no mames tu botones tu hueá cuántica que me amó ¡Nada! ¡Uff! Los chilipasos me lo molé. Me lo esquive. ¡Ah! Seco, seco. ¡Uff! ¡Eso es! ¡Me engané! ¡Uno! ¡Ah! ¡Uff! ¡Qué suerte ahí! Con esa recuperación que le metí. ¡Váyase! ¡Venga! ¡Venga tú! ¿Dónde estás? ¡Au! ¡Nada! ¡Váyase a su casa! ¡Muy bien! ¡Uff! Cada vez se pone más difícil. Sí o sí se siente más difícil. Clásico juego, ¿no? Muy bien. Avancemos. Pego fresito. La piedra se puede romper. ¡Ajá! Ok. ¿Qué más hay aquí? Mmm... ¡Aca! Esto se puede romper. ¿Eso es? Buena combinación de fuego y aire. ¡Uy, chaval! Y este diablo. ¡Ah, la mierda! Los tres vinieron, ¡ah! Ok, eso es malo. Esto es peor que pensaba. El templo ha sido invadido. ¡Váyase a su casa! ¡Uff! ¿Cuáles son los contrarrestos? Suposamente, no me acuerdo. Suposamente, agua debe ser con fuego, ¿no? Eh... Aires con tierra. Pero... ¡Uff! No lo sé. Pero cambia al otro boludo. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No puede ser! Me... A ver, de un patado me voló ese. ¡Qué suertudo! No me lo puedo creer. ¡Ah! 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 Eso es. Allá... Vamos a abrir los jarrones, esas cosas. ¡Chavales! Han regresado los jarrones ahí. No sé si me los quitan. Espero que no. Pero es como puedo regresar y puedo obtener de nuevo los puntos, pues... Pues bueno. Lo malo es que me hacen regresar todo, ¿no? ¡Mames! Bueno, voy a regresar un poquito más aquí, hasta acá nomás. Pero vamos a continuar. No quiero... No quiero que se aburran ahí, viéndome. Sé que regreso todo el mar, ¿no? Así que bueno. ¿Esto que no lo había destruido hace un momento? Creo que respawnea demasiado rápido. ¿No? Pues no. A ver, sigamos. A ver, la piedra sigue ahí de nuevo. También el cofre. El cofre también ahí apareció de nuevo. Ese es. Ok. A ver. Vamos a ver. Venga, malditos. Ya me volé a dos. Faltaba uno. ¡Hasta madre! Ya empezamos. Miércoles. Nada. Nada. Váyase a tu casa. ¿Triades y Chiplockers trabajando juntos? ¿Qué está pasando? Sí o sí, el contraataque es mucho más efectivo que el esquivar. Wow. Pero sí es necesario, creo, para los Maestros Tierra. Porque ellos te pueden agarrar de varias direcciones, como dije. Si estás en tierra, ya fuiste. ¡Au! ¡Au! ¡Maldito! ¡No mames! ¿Esto me correla? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! Eso es. Recuperé mi vida a las justas. ¡Pero caramba! ¿Cómo es posible? Estoy haciendo el contraataque. No puedo creer. Váyase a su casa. ¡Eso es! ¡Ven, ven, ven! ¡Te espero! ¡No! Ya está. Muerto. ¡Oh, su madre! Medalla de plata, yo creo. Me los boletos. Estos escapan. ¡Ya sabía! Cabrillas de miércoles. Eso mismo. Chavari, justo era el final. Mira, a ver dónde había perdido. Ok. Ok. ¿Estos ítems? ¿Para qué me sirven? Es lo que no entiendo. A ver, vamos a ver si puedo ponerlos los ítems o usarlos capaz. Aunque no estoy seguro. Pero ahora vamos a ver. Ok. No pues. Solo puedo usar los que tengo ahí puestos. Ah, pues no importa. Eh, ¿cómo sería la tienda, no? Con Triangle. Tengo 48,000. Estos son nuevos. Ah, ok. Parece que cada vez que sacamos estas cosas me dan dando estos diferentes ítems, ¿no? Quickly freeze a pool of water to capture your enemies in ice. Ok. Eso es, por así decirlo, Triangulo a Triangulo. Eh, bueno. No sé seguro. Fire scroll, water scroll. Hay pocos. ¿Qué es esto? Book of water. Ajá. Water, shut, and... Ah, dos. Por dos. Uh, hmm. Interesante estas cosas. No sé por qué estoy diciendo que ha roto interesante. No sé, se me ha pegado la palabra. Y no lo escuché en ningún momento de alguien. Ah, a ver. ¿Qué es esto? No? Let's try too many water on effects. Talisman, but... Blah, blah, blah. Mmm... I don't see. Uh-huh. My favorite, your change got to limit the amount to time and let those fears fly. Ah, fla, 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 fla. Ok, esto voy a comprar sí o sí, porque eso me serví mucho. 5,000 me cuesta, pensé que era caro. Eh, yo creo que debo comprar esto. Tal vez me sirva. Vamos a comprarlo. Tengo uno ahí. Mmm... 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 Bueno, yo creo que me serviría mucho esto porque dice que ganaría el doble. Aunque son ítems que vas comprando y tienes que ponerlos. Así que bueno, dependiendo, ¿no? Yo creo que con estos cuatro por el momento vamos a ir bien. Así que vale. Vamos a ponerlos... Ay, a madre, me equivoqué. Oh, gracias. A ver, vamos a ponerles estas cosas. Esto es donde estaba. Y esto... Este de acá. Para ganar el doble de talismanes. Esto me va a servir para comprar más rápido también, pues... Las cosas. ¿No? Eso creo. No sé. Así que bueno, a ver, sigamos entonces. Ciudad República. Vamos. Esa canción, qué hermosa. Ajá. Con las poses así de frente. Con las poses así de frente. Ok. Ajá. Ahí está. Ese es el ataque nuevo. Esto es lo que justo he comprado con triángulo varias veces. Se usa. Se usa. Se usa. Ok. Rompamos aquí. Aquí. Y nada más aquí. Los postes. Ok. Antes también no sabía. Rompamos los postes entonces. Vamos, eh. Las cajas. Si. No hacemos vandalismo. Eso es. Ahora quién viene. Ajá. Rojitos. Estos deben ser, qué? Control metal. Metal control. O tierra control. Ah. Retiro lo he dicho. Estos lanzan. Au. Electricidad. Au. No sean cabrillas. Au. El fuego control. Uh. Maldito. Váyase. Uh. Eso es. Eso es como una combinación de ataques y poderes. Esa es la cosa, pues. Ajá. Puedo por acá arriba. Creo. Porque me dice que puedo... Ah, ya. Qué eres, Tosca. Lánzalo, a ese otro. Eso es. Te lo devuelvo. Espera, espera, me equivoqué. La madre, no puedo lanzarlo. Pero, lánzale a ese maldito de allá arriba. No llego A ver, voy a intentar desde aquí Eso es ¡Ajau! ¡Qué puntería que tiene ese maldito! ¡Ajau! ¡Echa madre! ¡Tres veces me ha... Ok, rompamos esas cosas Eso es ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Echa madre! ¡No, mames! ¡En el aire no! ¡No puede ser! ¡No puede ser la señorita Laura! ¡No! Si la señorita Laura existiera aquí en Corra ¿Qué poder usted tendría? De congelarte En piedra ¡A la mierda! ¡A eso! No puedo devolverle eso ¡Esta madre! ¡Resurrección! ¡Pingy! Bueno, ya no importa Tuve que usar mi resurrección Automáticamente eso se usa No debería decir ¿Quieres usar la resurrección? No ¿Sí? No O sea, ya no Pero bueno, ¿no? ¡Ni modo! ¡Pues rompete! ¡No se rompe! ¡Ahí está! Eso es Un collar Parecía el collar de las tribus de agua ¿No? ¡Oh! No llegué Otra vez en motos ¡Venga, pues vengan! No tengo miedo ¡Vengan! ¡No me da maldito! ¡No! ¡Y ahora fui con el agua control! ¡A la mierda! ¡Sico! ¡No me veen! ¡Au! ¡Jajaja! ¡Ahí fue equivocado! ¡Ya, ya, cabrón! ¡Ya! ¡A la mierda! ven, ven, ven acá, vamos a tomar distancia toma su arma explotó totalmente es lo que yo le digo está macho no, no, no seco me lobo el S de arriba así golpeando, ¿no? ¿puedo subir acá? ajá, es por acá una vez que los planes se tomaron, la gente de esa zona se quedó parece que los chi-blockers han tomado la parte abandonada de su ciudad óyeme, óyeme, váyase oye, no yo te había matado no váyase a su casa pinchi ok, no hay nada aquí, solo era para subir, nada más y ya o sea, pude ir por allá pero pude ir por acá a ver, pude por acá eso es, no hay nada solo rompen con eso el pose de acá falta eso es, acá hay una cajita eso es esta cosa de acá y ya, nada más yo creo a ver, entonces vámonos ¿dónde era la subida? por acá que velocidad que corre, corre no corra, corra camine, camine vamos entonces hay estos negros no le puedo dar el contra, acá, aquí no puedo si, 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 acá tengo que ah maldito no mames que miércoles ah maldito seas tú, pinchi no puedo comprar, puedo ir a la tienda no puedo ir a la tienda visión a ver, no importa a ver a ver, nos vamos atrás del carro a ver, nos vamos atrás del carro a ver, que más había el poste el vibrante ahí hay más cosas eso es a ver, voy a regresar un poquito porque siempre es necesario tal vez hay objetos ocultos o cosas que a ver si uno se pasa desapercibido ya, a ver no, por acá es por acá por acá ah, estos son rayos no, 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 no no, no, no ok, con el agua control es más fácil pegarles esos de lejos no, no, no ahora te voy a esquivar ahora esquiva tú, no pueden esquivar las pinches bolitas de agua eso es generalismo al extremo muy bien ajá, los puestos comerciales también eso es se siente ahí que lo puedes golpear totalmente a ver, por acá por acá me parece que tengo que ir no sé, a ver, vamos a ir por aquí creo que sí ah, sí maldición no, 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 no es que te abrillas váyase tranquilo tranquilo, negra, tranquilo no, 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 no eso es, eso es con superataques vayanse váyase no, 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 no incluso me me recuperé un buen momento de la vida no mames, igual esquivé me dio uff aunque cada vez se hace más complicado sobre todo con esos de rojo Que te lanzan Oh, mira, por ahí puedo ir Por acá arriba Creo que ahí no hay nada Nada Oh, uh Deja ya, motherfucker Au Maldita sea, con ustedes Ahí está A ver, ¿dónde estaba el cofre ese que acabo de ver? Ah, por allá ¿Qué es este? Au No, 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 no Me voy a recuperar Ni siquiera me dan Porque no los veo, creo que ni siquiera me dan exactamente Vamos, rompe el cofre Abre este pinche cofre Ahora como subo Me quedo aquí atrapado Ah, ok Maldito Au Están llegando ya Eso es Muy bien, ahora ¿Por dónde tengo que ir? Regresar, yo creo, ¿no? Porque ya estoy cerrado Otro de moto Uf, se pasaron Nada, maldito Seco No está el otro No está tu marido Está que chueco Ni siquiera me apunta Nada Miércoles 115 golpes Creo que superé mi marca ahí con eso Yo creo que ya debe haber gente que ha llegado a los mil No sé No soy capaz, ¿eh? Eso es Un buen control De los controles ahí Ajá De los elementos Elementos acuáticos No, no, no No, déjame Ah De los elementos No, 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 no Porque te están fregando Ahí Qué esquivada Para la más cerca Que le di Ay, no Otra vez Estos No, tranquilo Tranquilo Ya me acabé Todas mis pociones Valiverga Tengo que darles duro A ambos A ambos Au No Uf Eso Eso sí fue malo Nada Nada Fuera No Te vienen a ayudar Tus maridos Nada Au Oh Pa' ya Ahí Oh No No, 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 no No, tranquilo No Chama Justo me gasté Bueno No, hasta que Lo voy a dejar hasta aquí Pucha que me han sacado la mugre Y bueno, espero que les haya gustado esta parte De Lane of Korra Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao, bye, que se me alargó Estaba tan entretenido acá que me olvidé del tiempo Nos vemos, chao